Hay una cual no me la van a creer, hay una señora muy querida que trabajaba en Inrevisión, que era la directora de Cultura. Esa señora era más estricta con el idioma, ya no permitía una mala ortografía. Y una vez llegó, incluso de actriz, fue muy poquito, llegó a él y se dijo, ay caramba, se me quedaron las gafas. Dijo a él así, chinito, hazme un favor, mijito, ¿me querés anotar el parlamentico que se me quedaron las gafas? Se sentó la señora, se sentó la señora, la leyó, doctor del Castillo, necesito hablar con usted. Es muy vergonzoso lo que tengo que decirle. Quedó mirando y le dijo, vergonzoso es con B pequeña. La traicionó, la traicionó, su cosa estricta. Y llegaba uno, por ejemplo, se le iba la letra, entonces decía, necesito hablar con usted, amigo mío. Se le iba la letra, entonces comenzaba uno a decir, y es muy serio lo que tengo que decir. Ya cuando señalaba a la cámara, porque usted y yo tenemos que hablar. A comerciales, hermanos. Ahí ya, ahí era un código, ya sabía que salía de la letra. Claro, porque el tipo ya comenzaba, cuando yo digo, y es que tengo que hablar con usted. Ya, ya, sabía. Como cuando se le va uno la letra en escena y dice, ¿y tú me ibas a decir, Marcelo, algo? ¿Me ibas a decir que la vida es muy dura? Sí, es muy dura. Ah, exacto. Ah, sí, sí, claro, la vida es dura. Y entonces tenía como un stock de comerciales visto para esas emergencias. Claro, y sobre todo promocionales. Promocionales del canal. Porque claro, porque eso era duro, eso era muy duro. Pero era muy simpático, eso le daba a uno mucha disciplina. Y que apuntaban en las paredes, nos decían que apuntaban en las paredes. No, sobre todo Henry, no era muy poco. Había un coordinador, no se alcanzaste a trabajar. No, tú eres un bebé. Eras. Eras, niño, eres. Ese tema... Antes de pertenerse. Ese era una transición. Espinosa, un tema espinosa. Ese era una transición. Henry era un coordinador espectacular. Henry, Ávila. Ávila. Ávila fue de toda la vida. Sí, lo perdón, perdón. Se le dio uno la letra. Henry, yo lo conozco. Le decía a uno... Bueno. Bueno, me encontré en el gimnasio en estos días a don Henry. No puede ser. Sí, está entero el señor. Pero eso es lo que pasa a uno cuando le dice, 50 años, usted todavía camina. Es decir, si tú no puedes explicarle, por ejemplo, que yo empecé muy joven. Empecaste muy joven. Claro, pero es que dice, un señor que cumple 50 años de profesión, entonces todo el mundo espera que llegue la ambulancia. Claro. Con la cintita de rueda. El caminador. ¿Y qué pasó entonces, Vick Ticor, con Henry? Ah, no, ese tipo era un mago. Le decía a uno, tengo que hablar porque tenemos muchos problemas de corazón. Él te hacía señales. Porque usted me traicionó con una mujer muy bonita. Y algunos... Era un genio para... Era un genio para... Bueno, la magia de la radionovela es muy especial, tanto así que hay como una nueva generación de actores que quieren retomarla. Es que es muy bueno. Porque la radionovela tiene imaginación y los sonidos son inventados. Es otra cosa. Es la magia, porque es que el radioteatro es eso, es un drama llevado a la radio. Y es la magia. Lo que pasa es que era muy bueno que no fueran a verlos porque se llevaban unas desilusiones terribles. Salía esa... Esa voz de esa damita joven y decía, ¿Dónde está fulana de tal? Y la gordita entraba. Y había muchas mujeres que hacían las voces de los niños también. Ah, sí, voces de niños, claro. Mujeres adultas hacían voces de niños. Ahora la otra en la radio tuvo su época de... No sé, como de engolar la voz a algunos locutores. Dicía, buenos días. Estudio A, Caracol. Hágame un favor, Marcelo Cezán. Un momentico, por favor. ¡MARCELO! ¿Sí, eso era cierto? Claro. Momentos que no se olvidan de esos primeros instantes de la actuación. Por ejemplo, primer beso. ¿Te acuerdas, Víctor? Pues que los primeros besos, a ver... ¿Eran fingidos? No, eran fingidos, total. Totalmente. Entonces, había mucho respeto. Pues no digo respeto, sino como timidez. Entonces, uno cogía cámaras y la perdía. La mano. Sí, se iba a la cámara, perdía a las nubes. Pero no, nunca existía el beso, ¿no? De pronto, sí, comenzamos a hacer cosas duras en televisión. Fue con un programa que llamaba Extorsión, que fue muy delicado. Ah, bueno, hay una anécdota. Porque el protagonista lo prepararon y de repente no pudo. Y Víctor levantó la mano y dijo... Sí, es que... ¿Qué fue lo que pasó? Es que esos son personajes al que le van a dar reguarda. Sí. Eso sí, eso sí, no hay mentiras. Fue uno de los programas que cuando vimos el libreto hicimos la preparación, el estudio de mesa. Cualquier actor ve un libreto y dice... Uy, se le hace la boca. Ah, bueno, eso, qué belleza, eso es para mí. Y hacía un papel secundario. Y había un compañero mío, no doy el nombre porque para qué, yo no vine aquí a criticar sino para salar. Ah, no. Estaba estudiando en el Astor Studio, New York. Ah, perdón, qué feo. ¿Listo? Lo trajeron, lo hicieron como un mes para preparación de armas y esto fue una producción que nunca se había hecho. Fue uno de los principales trabajos que yo hice, no por el mensaje que me dio, sino en sí el desarrollo, el programa era muy crítico para la época. Se hizo en 1985 y el tipo cuando vio que estaba la policía, el ejército, todo en gravi, el tipo dijo, miércoles, y no pudo. Se paniqueó. Terrible. Se paniqueó, se puso a llorar y se fue. Bernardo se sentó y dijo, por Dios, y ahora uno llora para que lo llame. Y él lloró porque lo habían llamado, Bernardo. ¿Y entonces? Creo que sí, no sé. ¿Sí? Ya esos son como que se grababan en mármol, no sé. Mira, mira, mira. Ahí está. De hecho, tú levantaste la mano y te lo dieron ahí. Mira, mira, mira. ¿Quieres que la probemos? Sí. Esto fue al comienzo. Si me voy a enseñar fuera tan amable, me presta su baño. Ahí empezaba eso. Sí, claro. Por aquí. Venga por aquí. Por aquí. No quisiera molestar. A lo mejor a su señora no le gusta que un extraño... Claro que ninguno dice, soy yo, ¿no? No, no. Eso estaba diciendo yo, pero... No, 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 no. ...todas las cosas para reunirme con ella. Entrando a su derecha, encuentro el baño. Gracias. Oye, a mi hermano como que le gusta bastante la camioneta. Sí, parece que sí. ¿Perdón, dónde me dijo que quedaba el baño? Entrando a su derecha. Venga, le indico. Ah, no, claro que sí. Era un contenido dramático, muy tenaz. ¿Edgardo? ¿Quién es este, Edgardo? Edgardo, sí. No, Edgardo. ¿Qué va a ser? Lo siento mucho, señor. Esa era la entrada y ya con eso dice, ya con eso dice, aquí mataban hasta el productor. Sí, sí, eso era serio. Entonces levantaste la mano y dijiste, te lo ofreciste a ver algo. Bueno, Edgardo nos reunió. Dijo, con su estilo, esta vaina se jodió. ¿Qué vamos a hacer? Entonces me dijo, se pudo a mirar a todo el mundo. Y yo le había dicho, uy, ese libreto. Le dije, maestro. Ay, no, jodas, hay mucha letra, mucha letra. Dijo, yo me le mido. No había preparado armas, no había hecho nada. Y eso fue un hit. Además fue una mucha censura porque era uno de los programas que no se había hecho en Colombia. Claro. Eso se criticó porque era Apología a la Violencia, que era no sé qué. Pero fue un programa durísimo, durísimo. Bueno, preparamos, vamos a preparar algo con guitarrita, ¿les parece? Vamos a preparárselo. Tertulia de la mañana. Exactamente. No sé, ustedes dirán. Sí, 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 porque él tiene mucho por qué decir gracias. Ah, sí. Sí, en segunditos.